Yo hay un chicho Pero yo también tengo el tiempo Acar mis verdades aquí muchachos Bueno pues resulta en estos momentos Que no ha cogido Literalmente el carro no le ha llegado Que está pidiendo un carro Y que hace dos horas No le llegan en un carro a su apartamento Dios mío como si literalmente Una hora en estúpido Bueno está bien soy un estúpido Pero tampoco para comerme esa mierda bro Está con otro No me digan eso Que me pegan como rabia febón Bebé 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 ya cogió uno No ya me cogió a mí Y ya estoy bajando Ajá y bueno te voy a cancelar esa mierda Dale dale chau Si claro Literalmente estaba brincando muchachos Estaba brincando en cantidad alarmante Marigasado Estaba como canguro Ay no Entonces obviamente ya me cepillé Ya literalmente me eché desodorante Ya me eché talco Ya me eché loción Literalmente parce Le eché a esta pieza Un humificante para que no huela así de feo Mira me la hice conectado Vean vean Literalmente la acabé de comprar La acabé de comprar Un leque me costó 50 mil pesos Pero no importa El hecho es que parce Esta pieza marica Vuela hoy A pureza A alma Armonía Porque hoy es día Marica Pueden pasar muchas cosas Hoy Pueden pasar cosas exóticas Maravillosas Y preciosas No se Literalmente terminó Con el novio Que rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Terminó con el novio Marica Entonces hoy es el día Marica en el cual Tenemos que atacar Hoy tenemos que atacar Super duro Bueno rea Que rico Bro Tiene novio perro O esta soltera Marica Pues al parecer Lo que me di cuenta A ver que es de la mandarme A la mierda Y le pagaron super mal Entonces hoy Me toca hacer su paño de lágrima Me toca hacer su Su nueva regeneración ¿Quién es? para que a ver este exótico maravilloso precioso divino magnífico apoteósico precioso rico después de la gente vas a cuidar un conjunto es que después de las 30 vas a ir a cuidar un conjunto que fue malparido mucha risa que con orrea nadie a la mamá súper bien y tú me alegra mucho que estaba haciendo donde estaba por ahí paseando a ver mamá te amo se ve bien a ver si le estaban partiendo el culo de mi mamá por allá que es el tirompeo que muere como a mierda echen la minta a braja echen la minta a braja eso como a la cautivar el baño ha sido horrible bueno en estos momentos marica bueno acaban de pegarse una caga en ese baño marica lo detonaron marica me estamos dando la cama se me estamos dando mi cama con un ruido esto es muy duro no mi puta demonia el mar cabrón ¿estas en el trim? obviamente si me duele todo ¿y eso? ¿cómo vas? ¿todo bien o qué? todo bien corre un poquito al ventilador para que no te dejas todo en delante si un pelo no os puedes poner nervioso a cualquier mamá la verdad ¿yo? obviamente si vos tienes que tener el ego alto ya mentecillos tienes que donde llegue es pan pero a cualquiera no tampoco pero lo haces conmigo que soy un hombre literalmente que me regala con cualquier mujer papasote si bueno si bueno que estabas haciendo pues contanos hoy estuve grabando es que hoy está grabando una pauta mira que yo también estuve grabando no está viendo somos irrecompatibles te lo dije mira me sentí dos callos pero sé que hoy tiene ahí una cuchilla o qué dios mío pero me quedan las mismas y no que yo me los comí pero está re duro ¿no? sí no la verdad sí está fuerte ¿cuánto estás alzando ya? no yo ni sé ¿ya me puedes alzar a mí? sí creo que sí a ver yo te cargo de verdad ¿te da para hacerlo? a ver mira ahora donde estamos contando mucho dinero pero Fer si anti mando a traer flores para ti pero la lluvia no dejo él está que te quiere para él no más no le puedes haber dicho eso que es una sorpresa idiota me acuesto en el piso así 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 no pero venga ay dios de cómo me acostate así viendo hacia allá así así a ver a ver a ver eso pongan no ¿cómo? ¿así? se acuesta a dormir ponga un pie así a ver si yo no puedo cargarse bebé está súper fuerte hey yo estoy pegando como 80 kilos te lo juro uy pana está muy fuerte es una hueva marica que estupe no nadie lo abre cuidado señor no está en otro momento más de esquizofrénico jajaja yo me abrazo me tengo miedo ay dios de mira que es la real nos unimos y mira como el dios se puso ¿será que ella no quiere que vos y yo estemos juntos en algún otro momento? en algún momento hola mi amor ¿me puedes decir quién es esa muchacha? y una pregunta Fer ¿no sentís un olor como a putrefacción? que usted hizo popó que usted tapó el baño no ¿cómo te ocurre? yo ni que era entrar no siento un olor raro mira que llevo 51 minutos de stream ¿cómo te ocurre que yo iba a poposear? ¿no no iba a poposear en IRL? no ¿cómo te ocurre? bueno y si ahora poposearon ¿qué pasa? como normal pues es lo que hace la gente normal ¿no? sí pero no ¿cómo te ocurre? todos cagamos sí pero no vos no cagás yo no cago vos tenés como un portado en algún lado si es pura escacha yo no creo que os poposee la verdad no yo no poposeo yo no me puedo imaginar tú es que no te necesito cuando le agarraste el codo ay es que a mi siempre me recochan por mi codo bebé si no me dicen que yo tengo mierda andada en el brazo ve y usted porque tiene el codo así es que las siete cuentes ¿verdad? cuente pero no le reí eso es algo que pasó eso fue una vez que además estaba dando unas empanadas y yo me puse a ver en la cocina y se me vino toda esa padella llena de aceite y me quemó el brazo ay marita me lo chicharroneó mira y las empanadas nos las comimos jajajaja solo así tienes el codo y por ahí también esto ¿qué es esto? aquí mira el tocado jajajajaja no, no, esa es verdad mi amigo es para decir una de managing pócalo bebé tranquila oh una grande hombra ¿no? estás fuerte como yo y es el 18 de marzo es un día muy especial para ti jajajaja ¿por qué para mi? ¿como así? claro porque cumple a tu bebé ay es tu cumpleaños ¿en serio? ¿qué vamos a hacer? dígame jajajaja me chanté vamos de viaje vale pues ¿para dónde? ¿santa marta? uy santa marta aguanta es que yo voy para cartagena creo que la otra semana ¿con quién? con los nenes jajajaja no mentira voy con un con... por trabajo sí sí tal vez el trabajo ¿qué? ay Dios es que chantirás por sacar a mi abuela de un sexto piso en llamas vente porque sale que no es de banal de... ¿no entendiste eso? jajajaja volvelo a repetir jajajajaja chantirás por sacar a mi abuela de un sexto piso en llamas o sea yo le salvé la vida a la abuela de él ¿usted no da cuenta que por ahí pues totalmente se quemó un edificio? no yo no sabía yo salvé esa señora eso salió hasta mi tiempo ¿usted no vio eso? ¿usted la salvó? ¿o vio? mentiroso ay dios mío mira por dónde te quedo esto uy aguanta unas empanadas ¿quienes empanaditos? yo tengo arroz con pollo quiero arroz con pollo no ¿no te gusta? sí me gusta pero no no quiero comer eso ¿sabes que podemos comer? los pan de bonos ¿qué es pan de bonos? por aquí venden pan de bonos estamos en el bar pan de bonos con chela aguanta vamos a ver que me lo puede conseguir pago lo que sea para que me consigan los pan de bonos no la gente no respeta a nadie te lo juro pero si hay gente que respeta nomás es que vos me digas y te juro que yo me encargo de hacer lo que sea para apoyarle a esa persona ¿o viste? con una risa como se me queda viendo es que la gente no ve como me está viendo ¿cómo? ¿cómo te quedo viendo a ver? yo debería ponerme las gafas de aquí para que usted me vea pero como o sea ¿vos sentís que yo te intimido cuando te miro? no o sea que me intimiden ¿no? sino que es como la cara ¿te asusta entonces? no 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 pero es como la cara que me agregó es que oye y si que asco ¿cómo aguantas ver tanta aberración? por que me res... está nerviosa no sé que tú estás nerviosa está nerviosa no, no estoy nerviosa mira que en estos días estaba... bueno si hace como un mes estuve buscando ese video que tenemos de la vez que estábamos comiendo hondo este hondo perro caliente ¿vos lo tenés? no tengo que buscarlo bien pero yo me acuerdo que yo estaba agregando así usted estaba viendo a mí yo era así como... como usted era así ¿estaba nerviosa de día? no sé yo tengo un video yo tengo un video eso ya que llevo mi té uy que asco uy sí que asco bueno muchachos es lo que una vez yo la invité a ella salir ese día pues estaba bueno salíamos normal ¿no? y ese día yo no sé me comí un perro con maduro no sé por qué mierda hice eso si era perro con maduro era con maduro y un jugo de mango uy no yo le metí tanta feca en mi estómago ni papas fritas de paso ni papas fritas no mejor dicho y para completar ella me dio un beso mentira 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 a ver entonces yo me comí eso y obviamente eso me maluqueó y yo vomité vos me besaste así ¿no? sí creo que sí yo creo que sí ay no qué linda me provoque esa día le importó una mierda que yo vomitar ahí todo y así me besó es que ok ella no es no ella fue de las buenas cuando una mujer cuando usted es una mujer cuando uno se vomita y una mujer parce la real lo veis a usted porque a usted le interesa mucho vea todo va así muchachos ella me parecía muy linda y yo le empecé a escribir me contestaba pero muy poquito yo decía eh pues ella por qué no me contesta wevón ella no me contesta no me contesta yo le decía es que una vez nos encontramos y ahí cuando nos empezamos a hablar trinta en toda la vuelta y ya luego pasó lo que tenga que pasar fue la real nunca pasó nada entre nosotros dos solamente nos pues pasaron un maricadita ahí pero pues ya porque ya no quiso nada más ya me di cuenta que ya me di cuenta uy si se fue la escuela de visión en ese tiempo es de la supervisión o sea y me creen si también no siempre yo no fumaba yo no hacía nada uy pero venga usted ahorita el que fuma ah no si yo fumo si se nota no jamás bebé jamás no es heiter no yo en ese tiempo si fumaba o sea si fumaba llegué como cuatro meses así a fumar mucho que fumaba casi que todos los días pero eh luego ya ya que después de esos cuatro meses yo no volví a fumar no volví a fumar nada en esos momentos viene a su stream se le burla en la cara le desprecia el arroz con pollo lo quema al frente de todo el mundo corazón rojo 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 con un huevo con un huevito ok ok venga no en serio de verdad quiere si si quiero para que la gente no me esté diciendo cosas así es que a mi me daba pena dios mio pero vamos a entrar en confianza son piropitos no vamos a poner audio audios o bien los va a poner a ver después pongan la verdad me hizo reír mucho me hizo reír mucho pero sí si quiero que seamos novios nos cuadramos uy pa yo no puedo creer que yo sea tan sim huevón sí me está quemando re duro me está quemando re duro yo soy juicioso hago oficio tengo la cama cuando me levanto hago almuerzo me gusta jugar play todos los días me baño soy extrovertido me gusta hablar mucho para mí eso me parecía gracioso la verdad y ya eso es todo te tramo o no es que te tramo o no no pues le voy al grano le voy directo ay yo le puse a usted tan fácil escuchen no yo no es que sea fácil que usted me guste otra cosa papi que más claro puede ser eso les parece acosador eso les parece ser un man directo al grano papi que no le pone con bobadas ahí eso a mi no me parece eso literalmente a mi no me parece que ser literalmente parce tiene que ser un man que vaya al grano así de sencillo es así no papi así directamente no pero es que yo lo estoy aclarando porque una cosa es ser fácil otra cosa es que a uno le llame la atención a una persona es fácil entiendes me entiendes o no me entiendes papi es así de sencillo María Fernanda te llamas María Fernanda Realte ay y leía el nombre completo le quemé el nombre papi directo yo le dije ni me conoce todavía a Luisa Fernanda y es que María no y si me dijo María no se llama Luisa Fernanda si ay es que María Fernanda no que reverenda mierda huevón una porquería no pues nos va conociendo no está estresa por eso no no pues la real ojalá pasemos navidad juntos si literalmente pasó no la ley de la atracción no es todo si entienden papi la ley de la atracción me di cuenta de que sirve huevón ay aquí dice así cuadrémoslo rápido para que yo no esté más solo no esté más solo y yo hágale al ecuato yo sí ah si ve porque es que ya sabe ya sabe ya sabe pero espero que le guste el huevo yo gracias me encanta el huevo tranquila hermano ah no no me encanta miren esto perdón me arrepiento de haber dicho eso ay me encanta el plato cuando paje cae se imagina quedó como un puto culo uy huevo vamos a darle el visto bueno vos sos otaku? no pero le vas a hacer otaku alguna vez? no jamás y que tiene que vero pues? mereka la rompió no habías almorzado en serio? no yo soy almorza pero almorzado muy poquito pero si me ponía almorza horrible va a ver bebe todo lo mío es bueno estás viendo tomaste culo de mala decisión en dejarme ya te hubiera embarazado no quieran pagar muchas cosas es que te hubiera embarazado vos pensabas en tener hijos? si obvio cuantos queres? unos dos ok yo también quiero dos la verdad bebe la vencido bebe porque haces estas cosas delante de todo mundo ganale pues no jajaja jajaja eso jajajaja no pasé mucha vergüenza con todos mis allegados bebe no les voy a hacer eso yo soy fuerte ellos van a creer que yo soy tierno yo no puedo ser así yo tengo que ser un fútbol no para el fútbol si tú les vas a hacer esas cosas delante de mi delante de mi no van a ver a tanta gente no van a ver a tanta gente eso es el tierno eso no es de gánster bebe literalmente me acabo la calle que yo tenía la calle que es como mi propio débil si creo que hay el fuerte labiosito labiosito ay bebe bebe ay parche ay parche ay parche ay parche no parche culo de pena que estoy pasando weon eso y que sea muy abundante porque a mi no me gustan los tacaños esa es otra cosa exacto porque yo soy muy de de yo soy así marie que si podemos ir hoy a comer a tal lado pues vamos cosas así estos niños de perra ya saben que iban a decir eso que usted ya perdió es que una vez una vez un amigo mío dio delante de un poco de gente que yo era un tacaño porque había una cuenta como de 8 millones de pesos y la real pues yo no tenía plata ni de tiempo yo no puse plata porque yo no tenía dinero yo no sé por la pena habían pesado entonces se malinterpretó algo que lo cual me dieron me perdon a decirme que yo era un tacaño porque no puse ningún no puse casi un millón y medio para la cuenta pero la verdad yo llegué y dije yo mejor no pongo eso y que digan lo que tengan que decir porque yo no tengo plata o sea directamente creen que porque yo estoy aquí y yo transmito creen que yo me gano cincuenta cien millones de pesos al mes pero hay muchas veces hay gente que está muy equivocada no yo ya lo he dicho muchas veces hay veces me gano dos mil quinientos dólares tres mil pero pues ya sabes que yo vivo por mi papá vivo por mi mamá vivo casi por toda mi familia uy es que eso es verdad o sea o sea me toca más dinero no es que me toque más dinero pero me toca ayudar a mi familia uno cree que es bastante pero es que ese dinero se va súper rápido exactamente porque a mi me ha pasado me ha tocado pagar cosas y el dinero se vacila y yo soy como marica que hice la plata entonces yo obviamente pues yo no lo culo porque de pronto pues pudo que de pronto a él le estaban tirando muy duro y de pronto no supo como responder y la acudió conmigo pero yo no soy rencoroso y con cual vamos a llegar a interactuar así mucho 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 que vos digas uy que chimba interactuar como así que llegaba a conocer que lo conozcabas tú no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer no bebé no bebé no no ¿sí? no no marica en serio no no te lo puedo creer es una broma ay es una broma a ti no te la creíste mira la cámara no mira la cámara ahí ve ay pinito bueno muchachos denme la bendiga a todos espero que estén súper bien bueno maestro no tú me haces en la mejilla dale pues démelo no no me está girando la cara no usted no me gire la cara dale pues no me ve esto de la oreja aquí aquí dale pues que estén bien muchachos quiero mucho i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yeah damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk